Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal estamos aquí de vuelta en un tutorial de minecraft y como ven esto está de vuelta este como debería estar con estas vallas normales de estos alones de rol y tal porque es que estaba intentando jugar en la 1.8.1 pero la verdad es que los shaders se ven super feos y tal así que pues volví a la 1.7.2 y esto volví a ser como debería ser vale bien lo que voy a enseñar hoy va a ser a como hacer esto este un uno de estos lanzadores de flecha doble bueno es que lo podría ser cuadrople pero lo quiero hacer doble automático de redstone vale esto lo voy a poner por aquí esto esto lo voy diciendo que realmente no es necesario solo este yo lo hago solo por esa etiqueta y tal esto voy a poner piedra y tal vale ok pongo esto por aquí esto por aquí esto por aquí y ahora aquí pongo una antorcha de redstone y después quito una antorcha y pongo esto rápido vale aquí ya tendríamos un reloj hay otras maneras de hacer relojes de redstone que sería pues así y luego esto así esto así esto así esto así 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 y luego antorcha por aquí antorcha por acá y tal pero bueno a mí no me gusta así porque es que se ve un poquito feo así que lo vamos a hacer así vale como digo esto no es necesario no es necesario que lo hagan solo yo lo estoy haciendo para que quede guapo vale 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 esto así, esto así, ahora esto por aquí, 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 y esto por acá, vale, vale, y me interrumpen ya, este, debe ser mi culpa por estar hablando de la mañana, vale, aquí entonces yo creo que tendríamos que poner un teor de piedra roja, esto por aquí, así iría la señora continua, pero yo creo que, venga por aquí una blanca, ajá, e interferiríamos con la señal, vale, ahora, este, primero voy a poner, este, estas bolas de nieve, solo para probarlo, más bolas de nieve, pongo esto por aquí, pongo esto por acá, ahí tendría, ahí supuestamente estaría detenida la señal, vale, ahora vengo por acá, y tira ambas, muy bien, muy bien, ahora, vuelvo a detener esto, es un poquito molesto, es un poquito molesto esto el sonido, vale, bien, ahora, aquí podríamos poner algo tal que, este, a ver, algo así, era algo simétrico acá, así, ok, ahora, necesito de este, estos letreros, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí, y lo mismo por aquí, y estoy pensando que lo hice mal, era de dos, no era de cuatro, vale, venga ya, venga ya, venga ya, que no, esto por aquí, todo esto de nuevo, y lo vuelvo a poner, y lo vuelvo a poner, aquí, esto por aquí, más que se ve un poquito, reducido el espacio y tal, con esto, hago esto de día, vale, se ve con esto, ok, este, la sombra esta se ve medio fea, bueno, pues ahí se ve un poquito mejor, y esto por acá, y esto por acá, y si están escuchando a la vecina, ya va a empezar a molestar, ¿verdad?, es que es mi culpa por estar grabando en la mañana, ok, ahora pongo esto por acá, y pongo esto por acá, de esa manera, pues la lava no se esparcería a dos lados, pero por ejemplo, a ver, a ver, a ver, primero voy a quitar la lava, primero voy a darle una demostración sin lava, no sé por qué la poseía, vale, ahora, este, vengo por acá, voy a tomar varios stacks, vengo por aquí, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, tomo más stacks, vengo por aquí, ajá, y ahora por acá, pues lo mismo, bien, ahora, si yo pongo por ejemplo, este, esto aquí, y activo esto, automáticamente empezaría a lanzar flechas, vale, vengo, la recojo, a ver, esto, esto lo voy a poner de color blanco para, 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 pues, para diferenciar, ahora, si yo, eh, si yo pusiera lava por aquí, por acá, y dejo que caiga, y después vuelvo a activar esto, lo que tira son, flechas con, con fuego, y tal, y voy a bajar esto, el volumen, porque creo que no se está escuchando mi voz, pues la verdad es bastante genial, porque por ejemplo, si yo spawneo por aquí a, a algún mob, no sé, un, un esqueleto, esqueletos, 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 justo aquí, ahora, y estoy jugando en pacífico, jugando en pacífico aquí, más que nada por los slimes, y pues así sería una manera, este, pues bastante genial, de defender tu casa, ahora, esto no solo funciona, con, con, con flechas, sino también, por ejemplo, le puedes poner alguna carga, este, ignia, que no me acuerdo justo donde está, a ver, también se le puede poner bolas de nido, venga ya, pongo para cohetes, ah, ah, aquí está, aquí está, aquí está, carga de fuego aquí, ok, esto también, vengo por aquí, quito todo esto, y pongo todo esto, ajá, y ahora, acá, también debería poner, este, bolas de nido, para, para, para dar otra muestra, bueno, a ver, esto ahorita lo pongo, ok, esto así, y esto así, ahora, le vuelvo a dar aquí, invito a tirar, carga de fuego, y llegan bastante lejos, sí, debería generar por aquí una slime, a ver si me sale uno grande, pongo esto otra vez de día, aquí, slime, no, que no, ahí está, ahí está, ahí está, rápido, 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 antes de que se vaya, cobarde, no, ajá, 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 me tardé porque, en vez de, de quitarlo, generó un slime, a ver, a ver, esto lo pongo en pacífico, y luego lo voy a poner en fácil, porque es que, los slimes se generan mucho, aquí, y pues molesta bastante, me cago en este slime, a ver, a ver, a ver, esto no se acaba, hasta que se acaba, yo no voy a ir de aquí, hasta que no mato un slime, con una carga de fuego, vale, ok, 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 ahora sí, ahora sí, porque, porque tira flecha, ah, vale, vale, es que tiene flechas, eso no lo había visto, este, o sea, yo pensé que había quitado todas las flechas de aquí, vale, ok, bien, y, y también funciona para generar animales, por ejemplo, si yo quisiera generar, voy a generar, no sé, arañas, creepers, ok, solo voy a generar un stack, porque es que tampoco quiero generar mucho, ahí lo pongo, sí, 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 ahora lo doy aquí, empiezan a aparecer creepers, ¡Gracias! vale y tendríamos aquí lleno de creepers y puse la lluvia vale, ya la quito ahora pongo esto en pacifico quito los creepers y los voy a poner en fácil vale, y ahora con la nieve eso solo es para pues no sé, para terminar y no me hace daño supongo aquí un slime si, si, a ellos si les hace daño si, si, si que ellos les hace daño no se va a enfadar vale todo esto si, y pues esta sería una perfecta manera pues de defender tu casa con y tal, pues por ejemplo con flechas y con lava o pues pueden hacer una carga una carga de fuego pero que está un poquito difícil por eso los vale, pues esto sería todo el tutorial de hoy esto sería todo el tutorial de hoy mejor dicho y pues nada, este había dicho que la siguiente vez iba a a enseñar como hacer una puerta este en forma de creeper automática pero justo ahorita lo acabo de recordar vale, bien pues a ver voy a quitar estos porque es que se vuelve super enfadoso su su sentido vale, bien pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay tutorial noticia o review hasta la próxima, adiós no 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 no